que les voy a presentar se trata de fundamentos de topología y vamos a comenzar primero voy a explicarles de qué trata la topología topología viene de la raíz etimológica topos que significa lugar y logos que significa estudio es decir el estudio del lugar es una rama de las matemáticas de estudio dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalterables por transformaciones continuas son también conocidas como las matemáticas de goma o de plastilina en realidad a la topología es más conocida por por esta pequeña broma en la cual se dice que un topólogo no puede diferenciar entre una dona y una taza de café lo que sucede es de que la topología lo que lo que permite es que dos objetos a las cuales podríamos no se imaginar de goma los podamos moldear y la topología los considera exactamente el mismo objeto entonces por ejemplo aquí podemos ver que una taza si tú te fijas en la asa es un agujero es único agujero que tiene la tasa realmente entonces podemos pasar de la dona a la tasa simplemente haciendo estos pequeños cambios supongamos que los objetos son de goma en todo caso los podemos deformar sin embargo no podemos agregarle o quitarle agujeros y estas serían como las primeras clasificaciones que se tienen dentro de la topología y todo esto de lo que les estaba hablando acerca de los cambios continuos muy bien entonces este cómo vamos a utilizar esto dentro de la ciencia de datos el tema homología se refiere a intentar medir las características topológicas de los datos entonces si podemos ver aquí podemos imaginar que el prisma rectangular de la izquierda es como una especie de tal vez de barra de plastilina que podemos moldear hasta conseguir una esfera no sin embargo esta esfera es distinta de este aro que podemos ver aquí a la derecha pero si se dan cuenta nuestros en el mundo de los datos generalmente no podemos este considerar o más bien como consideramos las formas dentro de los datos entonces para resolver este problema tenemos que tratarlos como si fueran vectores o como si fueran coordenadas de algún espacio rn esto no es tan tan difícil de entender es de esta manera este simplemente hay que asociar los datos con un vector por ejemplo este en la primera imagen que dice el ejemplo 1 lo que hice fue buscar a las ubicaciones de los mcdonald's dentro de la capital de puebla entonces si queremos pasar de estas este ubicaciones a vectores lo único que necesitaríamos sería tomar x la componente x como una latitud y la componente y como una longitud entonces ya podemos asignar cada mcdonald's a una coordenada x y una coordenada y y entonces podemos traspasarla hacia el plano cartesiano esta idea no es tan descabellada pero por ejemplo lo podemos aplicar a todavía ideas todavía más más complicadas por ejemplo tenemos las calificaciones de los alumnos de alguna escuela supongamos que este tenemos además las materias de matemáticas español inglés geografía historia biología y física después de algún periodo tenemos las siguientes calificaciones que podemos encontrar en la tabla de hasta abajo solamente vamos a graficar las calificaciones de juan y pedro y estas las podemos entonces ver como si se tratara de un vector pero en este caso de siete componentes esto ya es bastante complicado de verlo ya no lo podemos ver como si fuera en un plano sino en algo más llamado hiperespacio la ventaja de trabajar con hiper espacios es de cae podemos definir una distancia podemos crear diferentes podemos ver algunas figuras quizá mediante sus cualidades topológicas en realidad y entonces esto nos va a permitir poder trabajar con los datos como si fueran este objetos topológicos aquí tenemos este un montón de datos que ya hemos tratado como anteriormente se ha mencionado como vectores y entonces este esto es lo que realmente tenemos pero nuestro cerebro lo que realmente ve sería esto no nosotros vemos como si fuera una especie de dona los topólogos lo conocen como como toro entonces la pregunta es cómo podemos hacer para clasificar los datos como alguna de estas clasificaciones topológicas es decir como saber el número de agujeros que tiene entonces este vamos a preguntarnos con este ejemplo sencillo imaginemos que tenemos estos ocho datos son ocho puntitos entonces a lo que nosotros nos gustaría es poder identificar un agujero poder identificar que nuevamente este conjunto de datos se refiere a una dona o un toro entonces cómo lo vamos a hacer bueno lo que se va a hacer es que se van a dibujar algunas circunferencias centradas en cada uno de los puntos con radio constante por ejemplo como lo tenemos aquí vamos a ponerle este cualquier radio cualquier radio pero fijémonos que si los si las circunferencias se intersecta vamos a colocar una línea que conecte ambos centros de acuerdo así como podemos verlo aquí aquí podemos ver que ninguna circunferencia se intersecta y aquí sí entonces por ejemplo esta que está intersectándose con esta podemos poner una línea y esto en matemáticas lo conocemos como una gráfica en matemáticas a este punto llevaría el nombre de de vértice y las líneas llevarían el nombre de arista entonces este pero qué pasa si incrementamos un poco más el radio tenemos las siguientes figuras en la cual por ejemplo este este radio ya alcanzó no solamente este las circunferencias que tienen al lado sino las que tienen todavía al lado de esa entonces genera esta figura y si lo seguimos incrementando llega un momento en el que este llega a intersectarse con todos los puntos en algún momento entonces entonces qué es lo que buscamos para poder clasificar a este conjunto de puntos como una dona pues esperamos encontrar un radio de tal manera de que nos dé esta gráfica esta gráfica o esta gráfica que tienen estos este agujero si si la hacemos si tenemos un radio demasiado pequeño pues ninguna circunferencia se va a intersectar con ninguna y si lo tenemos demasiado grande todas las circunferencias se van a intersectar y ahí vamos a tener este una gráfica que no nos va a dar información de de ningún agujero este voy a mostrarles un este un programa en GeoGebra un momento por favor aquí está y les voy a mostrar cómo saber o más bien cómo vamos a conseguir el radio este es un ejemplo más sencillo no nada más tenemos cuatro puntos entonces vamos a incrementar el radio de de cada uno de los puntos y miren este aquí ninguno se intersecta ninguno se intersecta ninguno se intersecta pero llega el uno y vemos que sí sí existen como pequeños roces ¿no? ya se podrían considerar que están intersectados entonces ahí vamos a unir los vértices con las aristas vamos a seguirlo incrementando 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 y vemos que al 1.5 ya esta circunferencia se está intersectando no solamente con las que tiene acá sino que también con la que tiene enfrente y esto generaría que también hagamos una intersección de este y este esta ya no es una gráfica que nos dé tanta información entonces ¿cómo identificarlas? pues simplemente si tenemos este es una especie de triángulo por ejemplo aquí podemos ver este triángulo en el que cada uno de esos vértices están conectados entonces podemos decir que ahí ya no hay un un agujero de la misma manera aquí tenemos otro triángulo y otro triángulo lo cual nos dice que ya no hay agujero ahí esta tiene una forma de representarse estos cambios en en los radios y esto se llama gráficas de barras en un momento les voy a mostrar más cómo funciona pero al menos con este ejemplo quiero que noten que esta barra que vemos acá arriba señala el tiempo que dura este agujero ¿no? este agujero permanece aquí desde que es creado cuando el radio es 1 hasta que termina cuando el radio es igual a 1.5 esta gráfica de barras va a ser especialmente importante al momento de intentar clasificar este nuestros datos como alguna figura topológica dependiendo de los agujeros que contengan muy bien entonces voy a regresar voy a hablarles un poquito más de las gráficas de barras de grama de barras este aquí podemos encontrar otra otro conjunto de datos y entonces podemos ver que hasta cierto punto comienzan a aparecer dos agujeros este sería uno de los agujeros y este sería otro ¿de acuerdo? antes de este punto de acá no hay ninguno como aquí lo va marcando entonces vamos incrementando el radio y en algún momento estos puntos de aquí se van a intersectar las circunferencias entre ellos se van a intersectar lo cual va a hacer que este agujero desaparezca y solamente permanezca este ¿no? el agujero más grande y podemos dejar creciendo el radio de las circunferencias bastante tiempo cuando hablamos de la persistencia la homología persistente lo que hablamos es el agujero que más tiempo permanece este sí el agujero que más tiempo permanece estos agujeros suelen ser los más importantes aquellos que que aunque tú incrementes mucho la circunferencia aún así ahí los puedes encontrar ok este este sería el diagrama de barras sin embargo este aquí nada más tomamos este muy poquísimos puntos bastantes pocos nosotros podríamos llegar a analizar quizá miles de puntos este decenas de miles centenas de miles bastantes puntos y entonces el diagrama de barras podría llegarse a tornar poco útil este cuando tenemos tantas barras que se vuelve indistinguible ya ya es bastante complicado trabajar con eso para eso es que tenemos el diagrama de persistencia el diagrama de persistencia es una forma alternativa en la que también podemos representar el código de barras en lugar de tener un montón de de barras esto los va a convertir a una a una forma un poquito más fácil de verlo entonces cómo funciona esto aquí tenemos el código de barras entonces este podemos ver que esta barra que primero comienza este vamos a trazar una línea perpendicular a ella aquí donde termina y vamos a fijarnos que en esta línea en esta diagonal simplemente toca acá nuevamente vamos a trazar una línea perpendicular a esta que trazamos anteriormente hasta que llegue a donde comienza esta barra y vamos a colocar un punto si se dan cuenta esa esta forma de este punto ya nos está dando la información de la barra y además podemos este colocar varios puntos en lugar de que tengamos un montón de barras esta diagonal de barras podemos simplemente este reemplazarlos por algunos puntos aquí tenemos el de la barra pequeña y el de la última barra este parte del diagrama de persistencia es de que también los podemos convertir a un diagrama de código de barras aquí tenemos un ejemplo de un montón de datos que claramente podemos ver que es un poquito no ocupa su representación este como diagrama de persistencia es bastante cómodo aquí podemos ver este que tiene varios agujeros pero es bastante cómodo y también podemos ver que podemos convertir esto nuevamente al código de barras y se hace de la siguiente manera simplemente aquí tenemos nuestros puntos y vamos a trazar unas líneas que llegan a la diagonal diagonal entonces si trazamos líneas de aquí hasta la diagonal podemos encontrar el sistema el siguiente este diagrama de barras siguiente código de barras y listo esto nos va a ayudar mucho a conseguir diferentes agujeros y como les decía los más importantes son los que más duran en el tiempo en este caso el más importante sería este de acá que viendo la gráfica correspondería a este punto ¿no? muy bien entonces ahora les quiero hablar un poquito de las aplicaciones dentro de mi ciudad querétaro existe un sistema de renta de bicicletas donde tú puedes ir este hay varios puestos donde hay bicicletas llegas con un con tu teléfono la rentas y se desbloquea y te la puedes llevar a diferentes lugares entonces aquí podemos encontrar el lugar donde se encuentran las bicicletas ¿no? cada uno de estos este numeritos con colores significa el lugar donde están las bicicletas entonces esto simplemente lo podemos pasar nuevamente a a datos de R2 de coordenada x coordenada y y podemos aplicarle el algoritmo y encontrar que por ejemplo aquí en esta área faltan puestos de bicicletas ¿no? quizá quizá a la compañía que esté ahí este encargada tal vez no le interese ¿no? tal vez no le interese colocar este bicicletas en ese lugar o tal vez sí y no se ha dado cuenta esto este problema como que no no es tan relevante porque ahí se ve claramente pero por ejemplo cuando se tratan de miles de datos por ejemplo en caso de mcdonald's que no quiere estar muy cerca de de sus puestos porque hacen negocio dentro de otro negocio cerca de otro negocio eso no es bastante inteligente porque se se habría canibalismo entre ellos haría que que no les fuera muy bien a los dos pero sí les interesa que que si hay un lugar donde no hay un mcdonald's pues colocar uno ¿no? incluso este ejemplo podría funcionar cuando este cuando hay escasez de agua si hay diferentes zonas donde se reportan escasez de agua nosotros podríamos aplicar el algoritmo y encontrar algún lugar este y tratar de trabajar con él ¿no? bueno este otra aplicación este que que tenemos es la resonancia magnética funcional lo que pasa es que nuestro cerebro aplica tiene diferentes estímulos se llaman disparos ha dado ciertos estímulos este a tomar algún fármaco o diferentes otras cosas que sucedan entonces este si si en algún momento se quisiera estudiar algún fármaco este que que inhibe el correcto funcionamiento de alguna área del cerebro esto nos ayudará a conocer qué lugar es ¿no? o sea en qué en qué lugar tenemos algún agujero y también he visto este es un ejemplo bastante famoso dentro de topología en análisis de datos que es detección de tipos de cáncer generalmente estos ejemplitos de aquí anteriores son bastante fáciles de entender pero ya la detección de tipos de cáncer ya es un poquito complicado nuestro trabajo hasta este momento simplemente es trabajar con los datos sin embargo si por ejemplo quisiéramos estudiar qué es lo que significa algún agujero en otros contextos este vamos a necesitar la ayuda de algún experto en este caso este desconozco sinceramente qué es lo que se estaba estudiando pero parece ser que la topología ha ayudado a conocer más bien a clasificar a detectar diferentes tipos de cáncer y por lo pronto eso es todo muchas gracias por la invitación hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver exacto gracias